Hay que fijarse bien en la forma de andar, pero sobre todo en su cabeza. Es lo que nos dice José Manuel, su dueño. Tiene que tener un buen movimiento, unos buenos aplomos, una buena morfología, un buen cuerpo, una buena espalda. Tiene que ser un conjunto total. Lo que más resalto yo de esta perra es la cabeza que tiene. La potencia de hocico, la cabeza en sí, es una cabeza que a mí realmente me llama la atención. Al contrario que sus padres no pastorean el campo, es la niña mimada de la casa. La educación que tuvo Bresa fue siempre estar desde pequeña en casa, en exposiciones y fue más en lo que yo lo enfoqué. Pero bueno, ella tiene dos hermanos que están con ovejas y otra hermana que estaba con vacas. O sea que perfectamente ella podría haber estado en donde debía de estar. Superó nueve pruebas por toda la provincia de León y con este es el tercer título que consigue en 2010 de los tres posibles. Algo que muy pocos ejemplares llegan a tener. Tiene cuatro años, pesa unos 90 kilos y por sus condiciones especiales de morfología acaba de ganar el Campeonato Provincial de León. Además es campeona del Club Español de Raza Mastina y recientemente ha sido también campeona de España. Cachorros como estos son los que José Manuel cría y selecciona para después entrenar y poder vender. Pero todo tiene su precio. Yo tengo amigos que tenían vendidos perros en 24.000 euros. Estamos hablando claro de perros pues de estas características. Toda una modelo profesional que hasta posa para nosotros.